Muy buenas chicas, muy buenas chicos, atentos todos porque ahora Microsoft se retracta discretamente de ofrecer Windows 10 gratis para todos Atentos porque esto es bastante importante y nos ha cogido de sorpresas a casi la gran mayoría Microsoft se retracta de ofrecer Windows 10 gratis a todos los usuarios con una copia de Windows 7 y 8.1 Al exigir que estas versiones sean previamente genuinas Según recordaréis Windows 10 y va a ser gratuito para todos los usuarios especialmente a los del programa Windows Insider Además de mantener durante la vida del dispositivo actualizaciones gratis Poco a poco se va aclarando este panorama en el que, bueno, damos cuenta que Microsoft realmente no va a cumplir su promesa inicial En la página web Arts Técnica ha publicado las actualizaciones que ha realizado Microsoft con respecto al programa de Windows Insider Anteriormente se prometía que los usuarios recibirían la versión final de Windows 10 Además de la activación permanente de dicho sistema Ahora la última parte ha sido removida del texto y ha habido otro cambio importante Y dice así Es importante hacer notar que solamente la gente corriendo versiones genuinas de Windows 7 o Windows 8.1 Podrán actualizar gratuitamente a Windows 10 como parte del programa de actualizaciones gratuitas Esto difiere del mensaje de Gabriel Azul del programa Windows Insider Que mencionaba que todas las versiones actualizadas de Windows 10 permanecerían genuinas Como podéis comprobar en la otra pantalla Entonces, todo esto pues parece un poco confuso Pero los cambios que Microsoft está promoviendo Es que organizaciones que dependen de Windows para su funcionamiento Tendrán que tener copias genuinas de Windows 7 y 8.1 para obtener Windows 10 gratis Así que ya sabéis, como siempre, informando a la última, like y favoritos, compartid Y nos vemos en la siguiente, chao